Oye, ¿cuál era tu apellido? ¿Mi apellido? Sí. ¿Sabes qué creo? Que no te acuerdas de cómo me llamo. ¿Y por qué piensas eso? Porque preguntar el apellido es un truco para que te digan el nombre. ¿El apellido? Claro, como pedirle el número de teléfono a alguien y darle un papel para que te escriban sus datos. No, no tiene nada que ver. A ver, ¿cómo me llamo? Vale. ¿Ves? Lo acabamos de hacer y no sabes ni quién soy. No, sí sé quién eres. Lo que pasa es que no me acuerdo de tu nombre. Es lo mismo. No, no es lo mismo ni de lejos. Bueno, ¿adivina cómo me llamo? ¿Constanza? ¿Fernanda? ¿Fernanda? ¿Sabes qué? Tengo un libro que habla de las personalidades según los nombres de las personas. Mira, por ejemplo, las Ofelias son bellas, espirituales. Beatriz, en cambio, es fuerte, clásica. ¿Y qué dices de mi nombre? Sergio dice que... ¿No me llamo Sergio? Claro que sí. ¿Eres el primo de Polo? No, yo soy el amigo de Polo. ¿Ves? Y tú me conoces a mí y yo a ti. Vale. ¿Cómo te llamas? Me llamo... ¿Pero en serio? Jonathan. ¿En serio? ¿En serio? ¿Me llamo Jonathan? Bruno. Me llamo Bruno. ¿Y tú? Daniela. Encantado, Daniela.